Mucha atención porque vamos con información importante, es de carácter judicial y tiene que ver con las órdenes de captura que ha solicitado el personal del Ministerio Público y que han sido ya autorizadas por juez competente. Esto tiene que ver con el caso Odebrecht. Odebrecht. Así también se autorizó la aprehensión del exfiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, Telma Esperanza Aldana Hernández, la exsecretaria general del Ministerio Público, Mayra Johanna Belis López y el exmandatario de la CICIG, Luis David Gaitán Arana. La orden de aprehensión es por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad. En ese sentido, quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos. El excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velásquez Gómez y la exfuncionaria de CICIG, Luz Adriana Camargo Garzón, por los siguientes hechos. En correo electrónico enviado el 15 de junio de 2017 por la exfuncionaria de CICIG, Luz Adriana Camargo Garzón a Juan Pablo Carrasco de Grud, le indica que el exfiscal general Telma Aldana y el excomisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, solicitan que se realicen cambios a los acuerdos de colaboración eficaz. El 3 de agosto de 2017, Juan Pablo Carrasco de Grud envía correo electrónico al abogado brasileño Guillermo Solís y le informa sobre una reunión sostenida en la CICIG y en la que participaron la exfiscal general Telma Aldana y el excomisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, quienes otorgan el visto bueno para que se suscriban los acuerdos de colaboración eficaz en Brasil, lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecht. Finalmente, el 11 de agosto de 2017, Luz Adriana Camargo Garzón envía un correo electrónico a Juan Pablo Carrasco de Grud con copia al correo velasquez1.org, el cual corresponde al excomisionado Iván Velásquez Gómez con el siguiente mensaje. Luego de la revisión final de los últimos ajustes a los acuerdos de colaboración eficaz, se ha recibido visto bueno para seguir adelante con el trámite. En tal virtud, la semana siguiente se harán las coordinaciones con el juzgado contralor del caso para concretar su firma y las declaraciones en anticipo en Brasil. Este hecho se concretó el 8 de septiembre de 2017, cuando la jueza Marta Claudé Domínguez Guerrero aprobó los acuerdos de colaboración eficaz de los brasileños Luis Antonio Mameri, Marco de Cerqueira Lima Machado y Eduardo Oliveira Gedeón. Ante los hechos evidentes en los cuales quedan de manifiesto actos ilegales y corruptos que causaron grave deprimiento al Estado de Guatemala, la Fiscalía Especial contra la Impunidad categóricamente manifiesta que no escatimará esfuerzo alguno para que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia y paguen por sus actos con todo el peso de la ley. Bien, escuchamos entonces las declaraciones del jefe de la FECI, refiriéndose ya a las órdenes de captura que han sido autorizadas por juez competente. Momento de la pausa, por favor no cambia, volvemos con más.